Este día 11 de marzo recordamos el nacimiento y vida de Soraya. Nació el 11 de marzo de 1969. Falleció el 10 de mayo del año 2006 a la edad de 37 años. Soraya Raquel Lamilla Cuevas, conocida simplemente como Soraya, nació en Nueva Jersey el 11 de marzo de 1969. Falleció en Miami, Florida el 10 de mayo del año 2006. Soraya fue una cantautora y productora colombo-estadounidense. Su carrera abarcó 10 años de producción, durante los cuales lanzó al mercado 5 álbumes, siendo la única latina en producir todos sus discos simultáneamente en español e inglés, con los cuales logró ser premiada con el premio Latin Grammy Award para Mejor Cantautor en el año 2004. Vendió alrededor de 30 millones de copias de sus álbumes en español e inglés. Soraya Raquel Lamilla Cuevas nació en 1969 en el condado de Ocean, en Nueva Jersey, un año después de que su familia, sus padres y su hermano mayor se mudaran desde Colombia a los Estados Unidos. Posteriormente, su familia fue forzada a regresar a Colombia, pero a los ocho años regresó con ella a Nueva Jersey. Mientras crecía, no se le permitió hablar en inglés dentro de su casa, a instancias de su madre para que conservara el dominio del idioma español. Si bien su padre había aprendido inglés mucho antes de emigrar a Estados Unidos para mejorar la calidad de vida de su familia, su madre prefirió siempre hablar español a pesar de que también dominaba el inglés y siempre inculcó eso en su hija. Solo tenía 12 años de edad cuando por primera vez le fue diagnosticado el cáncer de seno a su madre. Tras una leve recuperación, tuvo una recaída cuando tenía 18 años, hasta que falleció cuatro años después. En una entrevista, siendo ya conocida, afirmó que el padecimiento de su madre cultivó su sentido de responsabilidad al verse forzada por las circunstancias a ser más madura que las personas de su edad, por acompañar a su madre en su enfermedad y realizar los quehaceres del hogar. Así, fue con su madre al hospital cuando era necesario e investigó con ella sobre el cáncer de seno, llegando incluso a participar junto a ella en la carrera por la cura. Se interesó por primera vez en la música a la edad de cinco años, mientras escuchaba a su tío ejecutando el tiple en Colombia. Al ver su interés, sus padres le compraron una guitarra con la cual aprendió sola a tocar ese mismo año. A la edad de nueve años pasó a dominar el violín clásico y su primera presentación musical en público fue como violinista en el Carnegie Hall de Nueva York. Cuando era estudiante de secundaria, empezó a escribir sus propias canciones en español e inglés. Asistió a la Universidad de Rogers en Nueva Jersey y allí estudió literatura inglesa, filosofía francesa y estudios de la mujer. Cuando era estudiante, acostumbraba a tocar en las cafeterías circundantes al campo de la universidad. Después obtendría empleo como aeromoza en la empresa American Airlines. A continuación, parte de su discografía. En 1996, en esta noche. En 1997, Torre de Marfil. En el año 2000, Cuerpo y Alma. En el año 2003, Soraya. Y en el año 2005, El otro lado de mí. Esto fue parte de la vida e historia de Soraya en el aniversario de su nacimiento.